Hola, mi nombre es Manuela Alejandra López Arango. Estudio microbiología en la Universidad Popular del Cesar y actualmente estoy en octavo semestre. Este video está con el fin de explicar cómo la materia cátedra de negocios influye en una carrera tan importante como es la microbiología. Primero comenzamos en decir en qué consiste la cantidad de negocios internacionales. Los negocios internacionales son el estudio de las transacciones que tienen lugar en el extranjero para sacrificar las necesidades de los individuos y organizaciones. También son corporaciones comerciales como en el caso de exportar e importar bienes y la inversión directa de fondos en compañía de empresas internacionales. Pero ustedes se dirán, ¿cómo se ve indicada la microbiología en un negocio internacional? La microbiología es una ciencia interdisciplinaria que busca regular o controlar los microorganismos en el ser humano, animales y alimentos. Por lo cual, se ha globalizado a nivel mundial con el objetivo de proteger la salud humana. Esta ciencia ha ido avanzando a nivel científico y ha usado constantemente tecnología y nuevas prácticas de laboratorio en microbiología. Ambiental, veterinaria, médica y alimentos, entre y otros. Para esto, tenemos muchísimas técnicas en las cuales podemos utilizar y se pueden replicar en cualquier laboratorio. ¿Esto por qué? Porque son estandarizadas y cualquier persona que tenga los aparatos y personal capacitado puede hacerla y tener los mismos resultados que se tienen en este lugar. Así como técnicas de bioremediación, alimentación industrial y tratamiento de agua residuales. Este punto es muy importante ya que estamos colaborando con el mejoramiento del planeta. De este modo, con la microbiología, microbiología ha sido posible aportar las distancias y unificar países que trabajan en este ámbito. Para globalizar y formar compañías internacionales como el SINFIN, ya sea producción de vacunas, medicamentos e insumos de laboratorio. Dentro de la microbiología trabajan unas medianas y pequeñas empresas, las cuales son apoyadas por el Estado para fortalecer su competitividad a nivel nacional y mundial. Con capacidad de producir los insumos deseados, como vitaminas, antibióticos, proteínas y otras sustancias. Para mejorar un producto que el anterior y con ello ser principales productores y avanzar en el medio, espacio y tiempo utilizando la maquinaria enzimática de los microorganismos. La calidad de la vida del ser humano y sanador es lo que conlleva al microbiólogo a permanecer en constante investigación científica, en la búsqueda de nuevos métodos para mantener en movimiento la balanza de pagos internacionales. El SINFIN empresarial del microbiólogo debe estar encaminado a usar los microorganismos en pos de mejorar la calidad social y superar cada día. Gracias.